Presta atención a lo que va a hacer este chico. Se va a subir a ese barco en movimiento, pero el barco no puede parar a recogerlo, así que fíjate bien en lo que va a hacer ahora. A primera vista su acción puede parecer muy simple, pero ahora entenderás por qué es tan escalofriante. Observa la inmensidad del barco y cómo navega a través de un mar de hielo en Finlandia. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido si hubiera caído?